Estamos aquí en la calle de Rómulo Escobar Tiene con Aurora En la calle de Ingeniero Antonio Narro Y tenemos aquí un vecino que está con el coche sobre la banqueta Es un City Honda 786 XRT Haciendo talacha que está prohibida Los dos son violaciones al reglamento de tránsito ¿De cuál? Violaciones al reglamento de tránsito de la Ciudad de México Haciendo talacha sobre la vía pública Y además tenemos estos cachivaches aquí en la banqueta ¿Dónde está? Vamos a echar estos dos, ¿no? Aquí está, mire Entonces a ver si la UCS nos manda una grúa para bajar aquí al vecino Oiga, una pregunta ¿Usted se ha declarado? ¿Eres vecino de qué? ¿De dónde eres? De la Ciudad de México De la Miguel Hidalgo Te está preguntando bien Te está preguntando bien